Solamente por despecho Pero tú no olvidarás amorcito consentido lo que pasó entre nosotros La noche del matrimonio, prenda querida que le dirás a tu esposo La noche del matrimonio, prenda querida que le dirás a tu esposo Que fue un mal paso que diste, que fue un mal paso que diste Pero que ya no te importo Que fue un mal paso que diste, que fue un mal paso que diste Pero que ya no te importo Que fue un mal paso que diste Lo que digas es mentira Oye mi vida soy tu recuerdo amoroso Lo que digas es mentira Oye mi vida soy tu recuerdo amoroso Porque si te encuentro sola después que ya estés casada Amigo es tu cuerpo y tu rostro Cuando oigas este pasaje Oye mujer creerás que soy vanidoso Entonces recordarás amorcito de mi vida Entonces recordarás amorcito de mi vida Que ya no es que de agosto Cuando me diste tu amor, cuando me diste tu amor Entre besos y sollozos Lo que digas es mentira 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 No.